Muy buenas a todos, yo soy Albionz de Ilusiones Industriales y el día de hoy veremos uno de los arquetipos que no conocen ni en su casa, los Worm. Este es un arquetipo de monstruos de tipo reptil y atributo luz que basa en su estilo de juego y el beatdown más raro que he visto. El día de hoy éramos un repaso por sus miembros, cartas de complemento y consejos. Antes de comenzar, cabe decir que este video fue pedido por Félix Antonio anteriormente, por lo que espero que le guste. Ahora sí, no siendo más, comencemos. Vamos por los monstruos. King, nivel 8, 2700 de ataque, 1100 de defensa. Esta carta puede ser invocada por sacrificio en posición de ataque boca arriba, sacrificando un monstruo Worm de tipo reptil. Puedes sacrificar un monstruo Worm de tipo reptil para seleccionar una carta que controle a tu adversario y destruirla. Queen, nivel 8, 2700 de ataque, 1100 de defensa. Puedes invocar por sacrificio esta carta en posición de ataque boca arriba, sacrificando un monstruo Worm de tipo reptil. Una vez por turno, puedes sacrificar un monstruo Worm de tipo reptil para invocar de modo especial desde Tuek, un monstruo Worm de tipo reptil con nivel igual o menor al del monstruo sacrificado. Victory, nivel 7, 0 de ataque, 2500 de defensa. Flip, destruye todos los monstruos boca arriba en el campo excepto los monstruos Worm de tipo reptil. Esta carta gana 500 de ataque por cada monstruo Worm de tipo reptil en tu cementerio. Erokin, nivel 6, 2400 de ataque, 1200 de defensa. Esta carta no puede ser invocada de modo especial. Una vez por turno, selecciona un monstruo Worm de tipo reptil boca arriba en el campo y cambia la posición de defensa boca abajo. Warlord, nivel 6, 2350 de ataque, 1800 de defensa. Esta carta no puede ser invocada de modo especial. Niega los efectos de monstruos de efecto que son destruidos en batalla con esta carta. Si esta carta destruye un monstruo de tu adversario en batalla, puede atacar una vez más inmediatamente. Prince, nivel 6, 2200 de ataque, 400 de defensa. Si esta carta destruye un monstruo de tu adversario en batalla, puedes añadir a tu mano desde tu un monstruo Worm de tipo reptil. Destruye esta carta durante la end phase y no controlas otro monstruo Worm de tipo reptil. Noble, nivel 6, 1500 de ataque, 2400 de defensa. Flip, si esta carta es volteada boca arriba por el ataque de un monstruo de tu adversario, infringe daño a tu adversario igual a la mitad del ataque del monstruo atacante. Illidian, nivel 5, 2000 de ataque, 1800 de defensa. Cada vez que esta carta es colocada en tu campo, pon un contador Worm en esta carta. Puedes retirar dos contadores Worm de esta carta para seleccionar una carta que controle a tu adversario y destruirla. Rakuyen, nivel 4, 2100 de ataque, 1200 de defensa. Esta carta asumente puede declarar un ataque el turno en que fue voltea boca arriba. Si esta carta ataca, se cambia posición de defensa boca abajo al final de la vara el phase. Sex, no, no es lo que están pensando, puercos. Nivel 4, 1800 de ataque, 1000 de defensa. Cuando esta carta se invoca de modo normal, puedes mandar al cementerio desde tu monstruo Worm de tipo reptil. Si controlas un Worm, Jagan, boca arriba, esta carta no puede ser destruida en batalla. Dimikles, nivel 4, 1700 de ataque, 1400 de defensa. Flip, esta carta gana 300 de ataque y defensa. Tentacles, nivel 4, 1700 de ataque, 700 de defensa. Una vez por turno, puedes retirar del juego un monstruo Worm de tipo reptil en tu cementerio para permitir que esta carta ataque dos veces durante la misma battle phase. Ghouls, nivel 4, 1700 de ataque, 3000 de defensa. Cada vez que un monstruo en posición de defensa boca abajo en el campo es volteado, pon un contador Worm en esta carta. Esta carta gana 300 de ataque por cada contador Worm que tenga. Cártaros, nivel 4, 1200 de ataque, 500 de defensa. Flip, añade a tu mano un monstruo Worm de tipo reptil en el 4 o menor desde tu deck. Jagan, nivel 4, 1000 de ataque, 1800 de defensa. Si el único monstruo que controlas es un Worm Sex, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu cementerio en posición de defensa boca abajo. Si lo haces, retírala del juego cuando se retira del campo. Cuando esta carta es volteada boca arriba, selecciona un monstruo boca arriba que controla a tu adversario. Devuélvelo a la mano de su dueño. Solid, nivel 4, 1000 de ataque, 1600 de defensa. Esta carta gana 100 de ataque por cada monstruo Worm de tipo reptil en tu cementerio. Si tu adversario recibe daño de batalla por atacar esta carta al final del Damage Step, selecciona una magia o trampa que controla a tu adversario. Destruyela. Millie, nivel 4, 400 de ataque, 1600 de defensa. Flip, puedes equipar esta carta a un monstruo que controla a tu adversario como una carta de magia de equipo. Inflinge 400 puntos de daño al controlador del monstruo equipado durante cada standby phase. Parses, nivel 3, 1400 de ataque, 1500 de defensa. Cuando esta carta es invocada de modo normal, selecciona un monstruo y posiciona en defensa. Cambia su objetivo de posicionar el ataque boca arriba. Jetelix, nivel 3, 1200 de ataque, 0 de defensa. Flip, este turno, cuando esta carta es destruida en banda del cementerio, invoca de modo especial desde el cementerio en posición de defensa boca arriba. Falco, nivel 2, 500 de ataque, 800 de defensa. Todos los monstruos Worm de tipo reptil boca arriba que controles, excepto esta carta, cambian la posición de defensa boca abajo. Opera, nivel 2, 400 de ataque, 800 de defensa. Flip, todos los monstruos boca arriba en el campo pierden 500 de ataque excepto los monstruos Worm de tipo reptil. Lynx, nivel 2. 300 de ataque, 1000 de defensa. Flip, durante cada end phase, si esta carta está boca arriba, roba una carta. Hope, nivel 1, 800 de ataque, 1500 de defensa. Flip, cuando esta carta es volteada boca arriba por el ataque de un monstruo de tu oponente, roba una carta. Cuando esta carta es mandada desde el campo al cementerio, manda una carta de tu mano al cementerio. Apocalypse, nivel 1, 300 de ataque, 200 de defensa. Flip, selecciona una carta magia o trampa en el campo. Destruye su objetivo. Ugly, nivel 1, 100 de ataque y defensa. Cuando invocas por sacrificio a un monstruo Worm de tipo reptil sacrificando esta carta, puedes invocarle de modo especial desde tu cementerio en el campo de tu adversario en posición de ataque boca arriba. De estos, honestamente, ninguno es bueno. Todos tienen efectos muy lentos y orientados al flip o a la batalla, lo que los hace muy torpes en sus jugadas. Ya vamos a mencionar quienes son los miembros mínimos necesarios para una receta Worm. King y Queen son los boss monsters de Main. Más que para bajarlos, los necesitamos para la fusión. Entre 1 y 3 copias cada uno según los complementos. Victory puede ser opresivo y barrer campos si el oponente lo ataca, pero tiene la pega de que usualmente resolverá cuando el oponente tenga el campo completo, o sea que es poco probable que pase. A 1 o 2 copias. Xex es el Armageddon Knight, y solo por eso es el efecto más útil que tiene el deck. 3 copias debe ir. Yagan es el principal objetivo para mandar al cementerio con Xex para tener rápido 2 cuerpos en campo. No es mucho, pero es una buena interacción. Entre 1 y 2 copias está bien. Ugly ayuda como material para los tributos de King y Queen. Usualmente necesitan poner varias normals, pero no deja de ser bueno. Entre 1 y 3 copias es necesario. Preferiblemente una. Y ya. Más que nada necesitamos nombres. Los demás son simplemente inútiles en el 90% de las situaciones, así que lleven los que quieran como relleno. Para otros monstruos tenemos a los Oakdown Dick como complementos ideales. Son reptiles de luz y son capaces de generar ventaja y planes de manera eficiente. Kagetokage ayuda como el Goblin Berg de tipo reptil. Ones que quieren basarse en la batalla puede ser muy sorpresivo. Y Hantraps para que si nosotros no podemos jugar, el oponente tampoco. Para las magias tenemos a Kull, continua. Una es por turno si tu adversario controla al menos un monstruo y tú no controlas ninguno. Puedes invocar de modo especial desde tu mano un monstruo worm de tipo reptil en posición de defensa boca abajo. Es la Fire Formation Tactic del deck para ir segundos. No tiene mucha utilidad con los efectos de flip ya que no tenemos otras formas para poder voltearlos, pero no deja de ser una pieza útil. A 3 copias debe ir. Para otras magias podemos llevar a Snake's Rain como un Foolish Bullion masivo, Monster War, New World Legacy y su sección para ver reciclar piezas, Vipers Rebirth para el mismo fin, Future Fusion o Ultra Poli para ir por la fusión, Pot of Prosperity Extravagance para tener más poder de robo, y también pueden utilizar Duality, pero no como porque el deck pueda jugar sin Special, sino porque si no tenemos más complementos no juega y punto. Y paquete de limpieza como Raygeki, Lightning Storm y Plumero. Y para la trampa solo tenemos a W Nebula Meteorite. Normal, todos los monstruos boca arriba en el campo son cambiados a posición de defensa boca arriba. Durante la end phase de este turno cambia a todos los monstruos de luz tipo reptil boca arriba que controlan esa posición de defensa boca abajo, entonces se roba una carta por cada uno de ellos. Después de eso puedes invocar de modo especial desde Tueck un monstruo luz de tipo reptil de nivel 7 o mayor. Ayuda si se orientan a los efectos de flip, de hecho es una carta sobresaliente en decks que sí tengan muchos efectos de flips útiles. En este mejor no la lleven, a no ser que, como dije, se orienten a los efectos de flips. Raritos. Para otras trampas, usen las de batalla para proteger a sus flips en caso de que tengan problemas y Necrofusion para acceder fácilmente al boss monstruo. Y para el Extract tenemos a 0, nivel 7, ataque desconocido, defensa 0. Pide dos o más monstruos Worm de tipo reptil. Por cada monstruo material de fusión con nombre de ferreti utilizado para la invocación por fusión de esta carta, esta carta gana 500 de ataque y también gana los siguientes efectos. Dos o más materiales, una vez por turno puedes seleccionar un monstruo de tipo reptil en tu cementerio, invócalo de modo especial en posición de defensa boca abajo. Cuatro o más, puedes retirarle del juego un monstruo de tipo reptil en tu cementerio para mandar al cementerio un monstruo en el campo. Seis o más, una vez por turno puedes robar una carta. Humanoid Drake, nivel 7, 2200 de ataque, 2000 de defensa. Pide a Worm Drake y a Gelatino Humanoide, vainilla. De estos, Humanoid Worm Drake es más miembro por su nombre y un material que otra cosa. La otra pieza es un vainilla muy viejo y la carta no aporta nada. 0, por otro lado, es el boss del deck. Su ganancia de ataque es paupérrima, pero puede extender bien. Su mayor provecho será con Necrofusion y Snake Rain para darle un ataque decente y que valga la pena, más o menos, la inversión de recursos. Entre 2 y 3 deben llevarlo. Para otros monstruos, tenemos a Exi de rangos 8 y 4 como Hope Harbinger y Baguska, King of Feral Ims para extender, Reptilian Echidna para tener ventaja, Links genéricos para generar ventaja como Saryuja, y ya. Pasando a la análisis general del deck, voy a ser muy sincero y de antemano le pediré perdón a Félix Antonio, pero no me había topado antes con un deck tan inútil como este. Ni siquiera es como otros que tienen uno o dos miembros útiles. Es que este no tiene nada, su mejor efecto es un Armageddon Knight y otro efecto que se revive solo. Pide demasiados recursos para efectos pobres y ni siquiera tiene bien establecido su propio estilo de juego. La mitad de sus efectos son de batalla o piden que el oponente tenga algo en campo, pero la otra mitad son de flip, que idealmente usaremos yendo primeros. Sus mejores efectos son de monstruos de nivel alto, que para ser invocados deben pedir tributo, y no tienen forma de ponerlos eficientemente en campo. Su Tenji solamente sirve al ir segundos y con el campo vacío. Su Boss Monster pide más de 6 materiales para no cagarse encima. No tenemos ni herramientas, ni un plan. Lo siento mucho, pero es que no tienen nada. En fin, siento si me dejé llevar en esto último, pero como hemos visto en este canal hay decks que tienen potencial pese a sus cuestionables mecánicas como los Yenex, pero estos están a otro nivel. Si lo quieren jugar, les recomiendo que sea un deck de colección, que no saquen a menos que quieran mostrarlo, no para jugar. Si lo que quieren es un deck de reptiles competente para arriba, jueguen Alien o U-Dogdick. Y bueno, ese fue el video de hoy, muchas gracias por ver. Si les gustó, pueden dejar like, comentar si quieren pedir un análisis o tienen alguna inquietud, suscribirse si quieren ver más videos así. Y nos vemos en una próxima ocasión.